Nora Marín de Reciclanica dio a conocer que es preocupante que la población aún no ha cambiado la cultura, que la basura se tiene que depositar en su lugar y esto queda demostrado que en el invierno aumenta la basura domiciliar en cauces. Predomina más la basura domiciliar porque allí vas a ver hasta colchones, vas a ver pampers, vas a ver todo tipo de basura, vas a ver sofás, refriadoras viejas, cocinas viejas y muchos de esos materiales se reciclan, mucho, no todo, pero para eso voy yo, porque esperan el invierno para tirar esta basura, no porque no la sacan en el momento que pase el camión, que se la lleve, no que siempre esperan el momento del invierno para tirar este tipo de materiales y eso lógicamente colapsa los cauces y después se contamina y afecta a todos los que viven en los habitantes alrededor de los cauces, ellos son los más afectados y después estamos, como dicen, llorando y con respecto ahora del COVID, también en el cauce de allí del mayoreo había muchas mascarillas, había también muchos desechos de laboratorios que hacen exámenes, entonces eso significa que también esas empresas, esos negocios que dan este tipo de servicio están tomando los cauces como churecas. Marín afirma que existe una ley en la que se puede multar a una persona que esté botando basura. La multa es en una alcaldía a los que agarran tirando la basura, hay una ley que la aprobó la alcaldía, ya tiene años de que se aplica, incluso también hay una ley en la ley de tránsito que la pueden buscar, de que toda persona también que tira basura cuando va en su vehículo, también a esa persona se le puede aplicar la ley de tránsito con una multa también, pero me imagino yo de que hasta no se aplique la ley, que no le toquen los bolsillos, porque aquí si nosotros vemos que hasta cuando ya se tocan los bolsillos ya la gente comienza como que cambiar, y yo creo que no deberíamos de esperar hasta que nos multen, hasta que nos llamen la atención, sino que debería ser ya como una actitud positiva, hacer un cambio por amor a este planeta, que es el único hogar que tenemos para todos nosotros y nuestras futuras generaciones. Puede llegar hasta los 5.000 córdobas, depende de la cantidad. Noticias 12, Darlen Tellez.